Y en esta tarde, como habíamos dicho, vámonos al teatro, vámonos al teatro de Al Raval, porque allí podrás disfrutar del nuevo espectáculo de Andréu Casanova, que lo tenemos ya por aquí. Está preparadito. Andréu, buena tarde. Buenas tardes, caballero. Muy bien, César. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Ya esos nervios del estreno han desaparecido, que se estrenó este domingo. Sí, se estrenó este domingo y nada, bien, 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 bien. Ya los nervios, sobre todo, pues ya estallaron el domingo y ahora ya, pues nada. ¿Te pones muy nervioso, tú? Eh, en escena, en escena no. O sea, lo que es casi el previo. ¿Sí? Sí, una vez ya estás allí, pues ya te dejas llevar. Pero, pero bueno, siempre hay, hay muchas cosas a tener en cuenta antes del estreno, preparativos varios y preocupado que todo salga más o menos bien. O perfecto. Entonces, sí que hay nervios un poquito. Un poquillo ahí, ¿no? El nuevo espectáculo de Andréu Casanova es 50 sombras de Andréu, que está en el Teatro del Raval, los domingos a las ocho y media podéis ir a disfrutarlo. Y antes de que nos cuente un poquito de qué va este monólogo, espectáculo, llámale como quieras, que nos cuente un poquito, Andréu, cómo empezó todo esto, la carrera de Andréu Casanova en el humor, el teatro. ¿Cómo empezaste, Andréu? Bueno, pues hace unos cuatro años. Empecé con Albert Boira, que bueno, daba unas clases de monólogo y tal, entonces a mí me encantaba. Y me apunté y poco a poco, pues empecé con cinco primeros minutos, luego diez, quince, llegas a la hora y empiezas a currar, vas haciendo bolillos, teatro también. Al año y poco ya empecé en la Montaner y bueno, pues vas haciendo, vas haciendo. También lo complemento con las impros, con el teatro de impros, que a la hora de actuar con el monólogo, pues también va muy bien, pues se retroalimenta y te da ahí como, no sé, cierto acting y tal, y va bien. Pues va la cosa rápida también, ¿no? Que va la cosa rápida… Desde que empezaste, ¿no? Cuatro años. Bueno, vamos, sí, vamos trabajando, vamos trabajando, no me quejo. Bien, bien, bien. Y este que has estrenado este domingo va sobre ese bestseller, ese pedazo de libro. ¿Te lo has leído? El primero, sí. Es que hay tres, ¿no? Hay tres, hay tres. ¿Los tres han salido ya o no? Es que no, la verdad que han salido, han salido los tres. Han salido hace, bueno, no sé cuánto hace, pero solo me he leído el primero. Dicen que, vaya, que el segundo y el tercero es más de lo mismo. Sí. Y entonces yo con el primero ya tuve suficiente para hacer un show. ¿Cómo definirías el libro? Malo. No, a ver, me he leído, se entretiene, pero vaya, tampoco es que sea un pedazo de libro. Habrán mujeres y hombres que no habrán leído en su vida, ¿no? Y este sí se lo han leído. No, este sí que quiero leerlo, este sí. Este se lo han leído, sí. Algunas personas más de una vez. Incluso en el metro también hay, se han visto situaciones de que van leyendo 50 sombras de Grey, pero se ponen otra tapa, ¿no? Para no decirlo. Sí, 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 supongo que se ha dado, pero con más libros, pero vaya, con este quizá más. Más todavía. No sé. ¿Y por qué surgió de coger este libro y montar un poco este monólogo, esta historia que nos cuentas? Porque era muy parodiable y empecé escribiendo un poco de texto sobre el libro y bueno, te vas metiendo en el tema y ves que hay mucho, entonces es muy parodiable, además en muchos aspectos. Entonces, además es que ha sido un boom y es como que todo el mundo, además está muy receptivo y está, bueno, de hecho la misma gente ahora desde que ha salido la peli, pues solo hacen enviarse las fotos, que sí comentar cosas. Hoy mismo he visto una noticia, un poco subida de tono, que habían cogido a una tía en un cine, no sé, me parece que no era en España, y la habían detenido por tocarse durante la proyección en el cine. Pero esto es de verdad. Esto es real, esto es real. Ahí he unido. La gente está un poco locati. Sí, ¿no? Sí, entonces creo que hay mucho allí para... Y de todo eso has ido sacando el texto del que vemos las 50 sombras de Andreu, ¿no? Sí. Muy le he unido. ¿Guardas mucho parecido tú con Grey? A ver, has llegado en helicóptero a la tele, o sea que dinero manejas, ¿no? A ver, bueno, ahora lo veréis, ahora lo veréis, pues supongo que pondremos el tráiler, pues ahí se podrá apreciar, pero no, tampoco... ¿Y tienes algún vicio? ¿Algún vicio? La Nutella. La Nutella, sí, es tu merienda... Es mi merienda fetiche, incluso de noche. Con dedos y todo. Con dedos, con dedos, hay que hacer unos buenos dedos de Nutella. Rebaña, Andreu Casanova, que está en el Teatro del Raval, con ese espectáculo 50 sombras de Grey, en el que hablas de sexo, porque en vez de lo que va el libro, ¿no? Por encima, sí. Pero que es un sexo que para todas las edades, porque yo estuve el domingo y allí había públicos de todas las edades, había hombres más mayores, había gente más joven... Hombre, sí que es verdad que se dice alguna palabra un poco su vida de tono, que no vayan a traer al niño o a la niña de 8 años y luego digan, ostras, entonces ya partiendo de la base, que es un tema un poco picantón, sí que es verdad que había gente de todos los públicos, pero bueno, niños tampoco había. Entonces, que vigilen, que lo tengan en cuenta, vaya. ¿Lo haces el domingo? Lo hago el domingo, a las 8 y media, en el Teatro del Raval. ¿Hay algún día de la semana en el que cueste más hacer reír a la gente? ¿Cómo no? Quizá los sábados, es un día que en principio mola, los viernes, pues yo estuve viernes y sábado y quizá los viernes costaba un poco más. Sí que es verdad que a veces la gente está más receptiva un día u otro, en algún momento del día o en otro. En viernes yo creo que muchas veces actúas y la gente como trabaja el viernes, sale pitando muchas veces del trabajo, ha sido un día largo, que has currado todo el día ya a final de semana. A veces te metes en un monólogo y la gente quizá no está tan relajada. En cambio, muchas veces los coges los sábados y parece como que se ha levantado un poco cuando les ha dado la gana, no hay presión, van ya con la energía esta de vamos a reír y hemos tenido todo el día para hacer lo que nos diera la gana y cuando llegue nos lo pasaremos bien. ¿Y fluye más? Yo creo que sí. Oye, ¿y la gente que hacéis humor, los humoristas como tú, sois un poco más exigentes a la hora de recibir humor? Hombre, supongo que a veces somos más críticos, claro. Pero yo que empecé con hostelería también me pasaba con hostelería. Empecé en sala de camarero y claro, estudié profesión de hostelería. Y claro, también es el defecto profesional, que vas a cenar a un restaurante y estabas como, hostia, mira, esto no ha pasado el plato bien, esto no sé qué, estás como que no desconectas un poco. Y con el humor a veces pues quizá pasa un poco más, que vas a ver un espectáculo y a veces cuesta más. A veces sobre todo desenganchar o dejar el chip este de, hostia, yo aquí hubiera tal, o esto, oh, oh, qué bien ligado. Entonces no sé, hay que estar más pendiente. Las 50 sombras de Andrés, que están en el Teatro del Raval, no está solo, te acompaña Rocío, ¿no? Rocío, Rocío Gutiérrez. ¿Qué no puedes contar del personaje que hace ella? Bueno, para empezar, que Rocío es una crack, es una pedazo de actriz y lo hace muy bien. Además conecta muy bien con el público, es el personaje que recibe al público, un poco lo acomoda y luego también participa durante el show. De hecho, Rocío hace el personaje de Anestesia, en vez de Anastasia. A ella le gusta más dar que recibir. Como dice ella, suelta latigazos como Cames, van que vuelan. Ese es su personaje, ¿no? Ese es su personaje. Tenéis mucho feeling ella y tú, porque luego también hacéis un momento de teatro, de improvisación, ¿no? Y claro, ahí tienes que tener mucho feeling con la persona. Sí, tenemos mucho feeling, lo hemos trabajado duro. Sí, no, tenemos mucho feeling también porque Rocío está en la compañía de impros. Sí. Que tenemos una compañía de impros que se llama Improcedentes, entonces también hacemos impros allí. Entonces actuamos bastante juntos. Entonces, claro, llega un momento en que... En que la conexión se nota. Es buena, es buena. Es buena, es muy buena. ¿Te gusta esto del teatro de improvisación? Sí, me encanta. La verdad que es guapo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, montamos la compañía hace tres años y estamos encantados. Teatro de improvisación, ¿podríamos decir que es teatro de alto riesgo? Hombre, es arriesgado porque se hace al momento, pero eso es lo que mola. Es el morbillo del teatro de improvisación, que sale sin nada. Y te vas creando. ¿Te gusta porque no tienes que aprenderte el guión? Eso es lo mejor. Eso que me ahorro. Eso es lo mejor. No tienes que... De hecho, las impros no se ensayan, se entrenan. Porque tú entrenas la improvisación, el músculo de la impro. Entonces, sí que es verdad que no aprendes texto, pero tienes que aprender a desarrollar la imaginación y algunas técnicas. Me imagino que te habrán pasado un millete de cosas haciendo improvisación en el cine de la acción. Sí. ¿Alguna que recuerdes que digas, ostras, esa que ya fue graciosa? Pues recuerdo una. ¿Dónde era? Bueno, en un local de... Hostia, no recuerdo ahora dónde estaba el local. Pero justamente era con Rocío. Y hacíamos un juego de primera cita en el que parodiábamos a una pareja del local. Y el local era... Ese día en concreto había público un poco kinky. Y, bueno, vinieron un par así tocados. Y la pareja en concreto. Iban los dos ahí guays. Entonces el tío, en mitad de la impro, se acercó. ¡Uy! Perdón. Se acercó. Está apagado, ¿eh? Se acercó y... Y nada, coge. Se mete en la improvisación. Y yo hacía de él. Y entonces me sopla el oído. Me dice... Oye, dile a mi novia que su ojete pa' mi cohete. Y tal como lo dijo, coge y se va. Y nos quedamos ahí en mitad de la improvisación. Y sí, sí, al final lo dije. Y encima todos los amigos... El alto riesgo, ¿no? El sin 30. Alto riesgo. Es decir, bueno, a ver qué pasa. Alto riesgo. Uy, perdón, ¿eh? Voy a apagarlo porque... Somos cómicos. El tío lo ha dejado ahí. Somos cómicos. Juraría que la vida la va a apagar, ¿eh? Bueno, mientras va apagando... Hay que decir que... Improvisado. Eso, todo improvisado. Tu batería espectáculo fue soltero a los 30, ¿no? Que también funcionó muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, sí, estuvo bien, la verdad que... ¿Sigue soltero? Ahí, ahí. Esto te da un poquito más de juego con lo de Grey, ¿no? Es decir, bueno... Bueno, la verdad sí que... Si estás soltero... Sí, hombre, hay más que tirar, ¿no? Además, siempre das un poco más de caña. Soltero, soltera, a ver qué, que levanten la mano. Y bueno, siempre está también el... El parejas contra solteros y todo esto. Que me da mucho juego. ¿Cuánto de la vida de uno puede haber en un texto de un monólogo? Muchas veces mucho y otras no tanto. Depende. Hay textos que sí que son más biográficos, trozos, y hay algunos que no tanto. ¿Está muy de moda ahora, hermano? Bueno, sigue estando, yo creo. Yo creo que sí. Hay como... Pero hay como un auge, ¿no? Un poco ahora de decir, bueno... Ostras, pues no sabría. Yo más o menos... Bueno, yo y mis compañeros vamos haciendo. Yo creo que es algo que supongo que barranchas también. Hay momentos en que sí que parece que es implosionado un poco. Pero creo que siempre es bastante constante. Muy bien. Andreu Casanova, no se lo pira. En el Teatro del Raval, ya lo sabéis, con esas 50 sombras de Andreu, en el que podéis ir a disfrutar de ese espectáculo. Y que tienen más cositas entre manos para este año. Bueno, sí. Estamos en un espectáculo también con unos compañeros para los domingos al mediodía. Sí. A las 12 hacemos ver monólogos. Que hay gente que dice, hostia, de noche no quiero salir porque... Lo que sea. Entonces, hemos montado un espectáculo que es formato vermouth más monólogo. Y es también en el Raval. O sea, es lo antes de ir a comer, ¿no? Te echas tu vermouthito y te rías. Te pillas tu tajilla, ya llegas ahí tocado a casa. Si tienes comida familiar, que eso se agradece, ¿no? Ya lo tienes todo hecho. Y entonces está bien. Porque además, ya te digo, hacemos monólogos, brindamos con la gente. Es como muy festivo. Está muy bien también. Oye, pues apuntamos esa opción también que nos ofrece Andreu Casanova. Andreu, invita a nuestra gente ahí a esa cámara que vayan los domingos a verte. Cuéntale lo que quieras. Por favor, allí nos veremos si queréis pasar un rato chulo. Y os haya gustado o no la peli, o el libro, os haya gustado o no, da igual. Lo odiáis o lo améis. Venid porque les doy caña a partes iguales. A los que les molan y a los que no. Domingos a las 8 y media, Teatro del Raval, 50 sombras de Andreu, entradas por Atrápalo. Allí podéis buscarlo, 50 sombras de Andreu. Y os saldrá. Y podéis reservar entradas, comprarlas directamente, lo que queráis. Y vamos a ver ahora ese tráiler que habéis hecho para que la gente vaya abriendo boca de un poco el humor que encontraréis en el Teatro del Raval. ¿Eh, Andreu? Efectivamente. Andreu, pues muchísimas gracias, caballero. A ti, César, por que vaya muy bien. Que la gente disfrute esas 50 sombras de Andreu. Andreu Casanova, no se lo pierdan, ahí está. Es solo una entrevista para el periódico. Tengo un par de preguntas. El señor Gray la recibirá ahora. ¿Cómo era? Muy intimidante. ¿Qué intereses tiene aparte del trabajo? ¿Y usted? Quisiera saber más de usted. No hay mucho que saber sobre mí. Míreme. Lo hago. Soy incapaz de dejarte sola. No lo hagas. Tuve un comienzo duro en la vida. Deberías alejarte de mí. No me van las historias de amor. Mis gustos son muy... Peculiares. No lo entenderías. Explícamelo. No. No. Gracias por ver el video.